Hola, ¿qué tal? Amantes del TSG, sean bienvenidos a un nuevo vídeo donde revisaremos los mazos metas de Japón Porque... Sí, 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 mira Tenemos un torneíto japonés en la Champions League Que íbamos a transmitir, pero no alcanzamos, pero aún se puede Donde hubieron 2655 jugadores 2655, bro Caleta Ganó de ICQ Con Archops Lugia Que incorpora el nuevo Lugia Vamos a verlo a continuación De Temporal Force Fuerzas temporales, solamente incorpora A Minchino Y el resto ya estaba Ah, y la Master Ball, pero Minchino Recuerden que se va la senda blanca encima Así que no van a cortar nunca la habilidad de Lugia Me parece bien Me parece perfecto y rijillo Y esta es la lista que se coronó campeona Se ve bien Vamos a agrandarlo un poquito más A ver, se va a agrandar más Ahí sí Ahí no, muy grande Ahí sí Ahí se ve mejor Vale, cuatro Lugias Tres Lugias Vistar Cuatro Archops Cuatro Tres Minchinos Tres Chinchinos Dos Snorlax Un Luminium Tres Yono Dos Professor Research Dos Pos Orders Yo le pondría una más por si acaso Dos Serena Ah, con Serena descarta cosas Y con la Ultra Bola Un Jack Para poder buscar Eh, Pokémon Evolución Por ejemplo Voy a buscar el Archop Voy a buscar el Chinchino Voy a buscar el Lugia Me parece Ultra Bola para descartar Arma Captura Super Polas por dos Master Ball Opa Está de Colapsados Cuatro Turbo Cuatro Jets Cuatro Gif Cuatro Esta es la que impide Que te afecte Te 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 hagan Brava Lunas O te hagan Giratina O Que los efectos del ataque oponente No te hagan No te hagan efectos El daño sí Los efectos del ataque no ¿Se entendió? Espero que sí Energía terapéutica Y una Pink Guardian Por si acaso Si hay Giratinas Bien, me parece Buen mazo Le ganó Ah Lugia Bulp Arceus Arceus Bulpix Y aquí que incorpora Nuevo De los nuevos De los nuevos Incorpora la energía Que evita los efectos Del ataque Partidario ¿Qué hace este partidario? Erin ¿Qué hace Erin? Ahí está Mira la mano del proponente Descarta dos cartas de objetos Que encuentras allí Opa Ey Ey El Ace Spec Catcher La energía especial Pokémones son Cuatro Arceus Cuatro Arceus Vistar Un Sherem Un Turro Para levantar Dos Vulpix De Alola Vistar Vi Vistar Un Grenin Hinchazo Boss Order Por cuatro Profesor Research Por tres Iono Por dos Colres Por dos Turro Por dos Cheronkers Por uno Juez Por uno Eri Por uno Cuatro Nido Cuatro Ultras Dos Lovacum Dos ciudades perdidas Ojito Una Super Caño Un Cambio Siete Energía Agua ¿Por qué el agua? Ah va El Pulpix Cuatro Turbos Dos especiales Que se protegen De los efectos Dos medicinales Y una Big Guardian Esta es la baraja Que quedó Segundo lugar Opiniones Los leo Acá abajo En los comentarios Está interesante Porque hay muchos Atacantes Con habilidades Cosa que Minchino No tiene habilidades Por eso Quizás Lugia Podía pegarle Mira tú Mira tú Minchino Era el único Que le pegaba A Lugia O sea El Pulpix Grande Minchino Minchino Que hace 70 por cada Energía especial Tenemos un vídeo Explicando al Minchino Así que Y mostrando Combate al Minchino Así que Vayan a verlo Te lo dejo acá Recomendado Baraja del segundo lugar Arceus Bullpix Arceus Siempre una buena opción Si no sabes Que jugar Meter algo Con Arceus Puede ser una buena opción Ey Se filtró Whatsapp Luego vamos al tercer lugar No me digas Que es un Snowlight Stull Snowlight Stull En tercer lugar A perro A ver Abrir imágenes Que cartitas nuevas Tenemos Se va a crear Poppy Naples En abril En Japón Ya ocurrió la rotación Por eso estamos viendo Como una Una mirada al futuro Y se cambia por Shiyuu Hace lo mismo Descarta cartas Del tope de rival Descarta dos cartas Y puede atacar 100 de daño Pero No queremos que ataque No queremos que ataque Llega daño Queremos que descarte Y de aquí Quince el corpora La capa La capa Que hace que vivan 100 puntos más de vida 100 más de vida HP Tuvo black Capa del héroe Parece un turbante Me verturba Incorporaciones Para Snorlax Ehring de nuevo Tres Ehring Ay Ehring En dos barajas Hemos visto Ehring Ok Y ojito Que Hemos visto Tres S-packs distintos La master El Catcher Y ahora La capa Del héroe Arta Stull Lo jugaría con Avery A cuatro Avery Y la baraja Está constituida por Cuatro Snorlax Un Rotom Un Pidgeot Un Chiyun Un Mimikyu Cuatro Arben Tres Penny Tres Yono Tres Eri Dos Mist Fortune Sister Dos Erika Invitacional Dos Boss Order Dos Silent Un Team Gel Cheered Cuatro Poké Gear Cuatro Nido Bolas Cuatro Countercatcher Dos Palpat Para recuperar partidarios Principalmente El Team Gel Y la Codn Dos Carretos Cambio Una Ultra Una Besobol Una Ultra Una Caña Dos Amuletos Brabura El Peto Desafiante ¿Qué hacía el Peto Desafiante? Ni me acuerdo Si tengo más premio Que mi rival Los ataques Recibe El Pokémon recibe Cuarenta menos Una Forest La Capa del Loro El Templo de Sino Para cortar la Jet Y el Arta Zor Dos Energías Fuego ¿Por qué dos? Y porque voy a atacar Eventualmente El Chiyu El Chiyu Interesante El tercer lugar No Ojalá Ver Quien se habrá enfrentado Pero ni el perro Después vamos a ver La Champions League Por ese caso Cuarto lugar Charizard Pero esta es la versión Con Vivarel A los Capos les gusta Les gusta Charizard Vivarel Opa Con Disco Con Disco Con Disco que evoluciona Si Con Disco que evoluciona Por eso hay dos Charmeleon Uno de 90 Y uno de 100 De 3 Charmander 3 de 60 Va con pancitos Supongo Cuatro panes De Temporal Force Se incorpora El Catcher Ace Spec Y los cuatro panes Aparte de La ¿Cómo se llama esta tipa? La que buscaba dos cartas En el mazo Y la ponía en el tope La Cotebreaker La Hacker Ah Las buscas Y con el Vivarel Las robas Pokémones De la baraja De Charizard Son 3 Charmander De 60 Para pegar 30 Un Charmander De 70 Charmeleon De 100 Charmeleon De 90 Que se protege Con la habilidad 3 Chorizar 3 Bidoof 2 Vivarel Un Charizard Un Schubobet Un Manafi Un Hirachi 4 Yono 3 Arben 3 Posorder 2 Cotebreaker 4 Pancitos 4 Ultra Bolas 3 Rare Candy 2 Cañitas Un Anido Bola Una Peso Bola Un Cambio Un Lost Vacuum Un Countercatcher Me cansé Un Ace Spec Countercatcher Un Disco Que Evoluciona Una Cinta Vitalidad Un Atasor Un Colapsado Y 7 Energías Fuego Para que el Charizard Pegue Que Charizard Están Jugando El de Puff El de Valdean Fate Es Más Barato Opa Si quieren comprar Conseguir Charizard Consigan el de Valdean Fate Que es Más Baratito Vamos al Quinto Lugar Fuera del Top 8 Espérate A ver si no Porque después se me pierden Fuera del Top 8 Tenemos A Lost Unbox Con que Quiero ver Quiero ver Un Lost Un Me gusta Lost Un Con Brahma Luna Raikou Eferro Palmas Uno Sableye Un Chromaron Un Greninja Que incorpora La Patineta Emergencia Creo que si nos quedan 30 de vida O menos Podríamos retirar Gratis Un Un Ferrosaco Pero porque un Ferrosaco No, no, no Cachor Porque un Ferrosaco Ok Y el Cachor Vale Me entiendo Cuatro Pancitos Los Pancitos Son Sabes que yo Si jugaría Zona Perdida Con los Pancitos Lo jugaría con Ditto Porque puede Con el Ditto En turno 1 Puedes Sacar Ditto Mándalo adelante Y lo transformas Por otro Pokémon Lo mismo Chempavo Me parece interesante El Pancito Para combadito Y después descartarlo Ahora Si el Snor La que esto Le está muy fuerte No es recomendable Que te lo van a dar Ah no No hay Revivir No hay Revivir De momento ¿Cierto? No hay como Revivir De momento Me gusta Me encanta La Patineta Que es lo que hacía Pero vamos a verlo A capacidad No Reiko No La Patineta Ahí está la Patineta El coste De este Pokémon Es de 1 menos Espérate ¿En serio? ¿En serio? El coste De retirar De este Pokémon Del que esté unido A esta carta Es de 1 menos Gratis Si el Pokémon Atachado Tiene 30 o menos De vida No tiene coste De retirar Ejeje Está rebuena Baloson Me gusta Compro O no sale Compro Y el Iron Burner Creo que no sé Creo que es como Un acuerdo vida ¿Por qué se fue El acuerdo vida? Se reemplazó El acuerdo vida Por los 3 cambios 3 cambios 2 patineta Está bien No hay cancha En la playa Y Arthazor Con tantas tools Yo lo jugaría Con el A la tienda local Pero Si llego a quinto lugar Es porque es bueno Si es bueno Vamos al Sexto lugar Que es Arceustina Si no sabes Qué es jugar Juega Arceustina Un clásico No hay pierde A ver De acá tenemos 4 Arceus 3 Arceus Vistar 2-2 Giratina 2-2 Vivarel Un Ferroverador Para Charizard Un Luminium Un Scobobet Un Gardevoir Radiante Para Giratina Puede ser ¿Qué otro Vía Atacante Es bueno? Bueno 4 jueces Para romper mano 3 Yono Para romper mano 3 Post Order 2 Eryn Para romper objetos 4 Nido 4 Ultra 2 Cambios 1 Los Vacuum 1 Super Caña Y 2 Discos 2 Discos Que involucionan Me agrada El Cinturón Otro X-Spec Distinto El que le pegamos 50 más A los I-X Está pensadísimo Contra Charizard Este mazo Sí Bueno Al I-X Activo Por lo menos Y un Estadio en Ruinas Está bajando La batalla De estadios Como ya no No está la senda No hay tantos estadios 4 Plantas 4 Psíquicas 4 Turbos Y una Jets Este es el sexto lugar De Fuku 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 Oka Ok El otro día descubrí Que hay una canción De Que se llama Bachata en Fukuoka En Fukuoka Sí Hay que me lo diga De quien es la canción Se lleva un Codiguito A ver Pasamos al Octavo lugar En el final La gestión Nuevamente Ah pero no vimos El El séptimo Que es otro Giratina Lozón Este es el Sexto Este es el séptimo Encuentra la diferencia A ver Encuentra Encuentra Las siete diferencias A ver Rápidamente Aquí uno juega Aroma Captura Con brazo Agarrador Mecánico Vale Ah y uno juega Con countercatcher Cinco Planta Ah para asegurar Si o si El ferroverdor Cinco plantas Cuatro Cuatro una Cuatro una Si Esa es la mayor diferencia El turro El turro También Este Siento que es como Un poquito más Stoll Un poquito Porque tiene una ciudad perdida Y este Este tiene colapsado Igual ciudad perdida No le molesta Ah si tiene caña Este no tiene caña Por eso tiene la ciudad perdida Eso explica todo Eso explica todo Y ahora nos vamos al El Snorlax Stoll Del octavo lugar Noveno Tenemos Ancient Box Esa yo quiero ver Vamos Rapidito Vemos el Snorlax Y nos pasamos al Ancient Box Este es lo mismo Pero Te acuerdas que te dije Que no había nada Para recuperar Pokémon Muertos Debilitados Porque los Pokémon no morir Por un Pokémon básico De la pila de cartas De cualquier jugador En la banca De ese jugador Hey Mantine De Oye Esta cosa Es de Astros brillantes No Resplandor astral Resplandor astral Ahí se decía A la orilla Pegadito a la pared Oiga Mira Te recuerdo un Pokémon De la pila de cartas Tengo aquí Jugador Básico Que descartaste Manafi Efe Sota Que cambia Que tenemos Los patines Para poder retirar gratis Unas Un Buja Anan Yacomo Para descartar Energías especiales Incorporaciones De temporal force La capa de lure Y la patineta Cuatro estadios Para ganar Si o si la batalla Estadio Bueno Se están jugando Dos estadios Así que Con cuatro Ahí vemos un poquito Del Giratina Del otro Giratina Este es un poquito Más Stole Y nos vamos A No está No Señor Jesús No está Chale Yo quería ver La Ancient De igual la podemos Buscar Ey Great Truth Great Truth Great Truth Pero como 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 con un solo Lo son Como con cuatro Great Truth Call me largo Tiene el primer ataque Que dice Descarta una carta Del tope De la baraja oponente Si jugaste Otro soporte Ancient Desde tu mano En vez de Descartar una Descartas tres Entonces ya tenemos Tres más Cuatro Una Más tres más Cuatro Cuatro Solamente por jugar Soporter Y tenemos Ancient Tenemos Este ¿Qué hace? Explorador Mira la primera Es seis cartas De tu manso Y pones dos De ellas en tu mano Descarta el resto Ok Asumo que es Para poder hacer Eso Cuatro Para tener Vista reactivo Hacerlo Y menos mazos Con tres cartas Mazo de Descarte No de control De descarte Entonces Cuatro Bocagear Cuatro Dos palpacos Dos cañas Dos cañas Mazo de descarte No Si de control Con el Colmilar Vamos a descartar Cuatro cartitas Si jugamos Vitalidad De albora De albora Y bro Amuleto Bravura Para vivir Más Patinita Para retirar Tanque Booster Del pasado Para pipir Mucho Mucho Más El bravura Asumo que es Para el Mimikyu Greninja Como motor De robo Puede ser Trocken Chules Tercapturadores Te matan Te debilitan Algo Mandas algo Adelante Peso Valdez Y sube Para sacar Al Pidgeot Va a sacar Uno de estos Cuatro Porque este Lo vaya a conseguir Si o si Está interesante Y la Ering Para descartar Objetos Vasija Terrestre Va a tener Siempre energía Y podés Seguir Rando Con el Greninja Paraja De Descarte Mira Hace rato No leíamos Que descarte Desde Durant Así que Está bien No Yo quería ver El Mirai Don Futurebox Otro Charizard Y el último Lawson Que tenía El último Lawson Sin nada De cambio ¿Por qué El Ferrosaco? Eh Máquina técnica Puñetazo crítico Me gusta Me gusta Esa herramienta Altazor Tres cambios Tres cambios Peso Vol de Hisuja Aspiradora Perdida Cancher Dos pancitos Tres pancitos Y tres pancitos Está bien Cuatro Me parece Mucho Y Podría Ahí Brava Luna Y Ferropalmas Pasado y futuro Conviviendo En zona Perdida Me hubiera gustado Verlas Pasado Y las Futurobox Vamos a buscarla Y las vamos a mostrar Por si acaso Vale Vale Encontramos Una Futurobox Por si acaso Y está Constituida así De cuatro Ferropalmas Cuatro Cobalion Del futuro Cuatro Milaidon Un Iron Balen No Es un Ferrosaco Este objeto Que te permite Buscar Pokémon Del futuro No me acuerdo Que hacía esta cosa A ver Ah vale Clarito Dice Una energía básica De cada uno A cada uno De tus Pokémon Futuro Desde la pila Descarte El Lazy Spec Para cargarlo Más rápido Cuatro Electric Generator Cuatro Nido Colas Cuatro Butters Del futuro Y esta Que Si Cuando uno Cuando un Pokémon Que tenga unida Esta carta Que tiene Cuatro energías Para coste De Retirada Pokémon que tenga Cuatro coste De retirada Recibe daño Del ataque oponente En batalla Y cae debilitado Selecciona Tres cartas De energías Básicas Unidas a este Pokémon Y muevelas A tu Banca Es que lo estoy Traduciendo Desde el inglés Entonces Esta herramienta De acá Esta ¿Dónde se me perdió? Esta Si el Pokémon Que está unida Tiene coste De retirar Cuatro Como los Ferropalmas Y te debilitan Un Pokémon Mueves Tres energías Lo cual Te deja cargado Un Ferropalma Para poder pegar 120 constantemente Y el 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 Cobalion Del futuro Aumenta En 20 Más El daño Entonces Con el Ferropalma No estás pegando 120 Estás pegando 140 160 180 Voy a pegar 200 O Con el de 160 Estaría pegando Mucho Mucho Más Dos Yono Dos Vosorder Cuatro Arben Cuatro Investigación de Profesor Cuatro Tiendas Locales Diez Catorce Catorce Energías Eléctricas Y una Psíquica ¿Por qué La psíquica? Que si yo No soy Científico Ah ¿Por qué? ¿Y cómo busco Esa energía Psíquica? Ey Porque El Miraydon Puede atacar El Miraydon Chiquito 160 Por si acaso Elige Hasta dos Cartas De energía Básica De tu Mazo Y un Enlace A tus Pokémon Futuros Luego Baraja Tu Mazo Entonces Miraydon Va cargando Si es que Te vayan Faltando Las Pega de 60 Con un Coalion Del futuro Eita Bueno el Mazo Me gusta Ahí tenemos El Futuro De Box Que participó En 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 la Champion Japonesa Andromeda Disperseguida Disculpe Vamos a ver La Ancient Box Ahora Let's go Y esta es La Ancient Box Tenemos A Mira A Coraydon Que hace Coraydon 30 Por cada Uno De tus Pokémon Ancient En Juego Asumo que Vais Tener 5 Porque Grelin Ya no Ancient Entonces Tenemos 3 por 5 15 150 Por 2 Energía Hey Esta buenisimo Después tenemos Al Bramaluna Que hace el Bramaluna Dice Hace 70 Más 10 Por cada Carta Ancient En tu vida De descarte Carta Ancient No Pokémon Entonces Las vasijas Son Ancient Los Pokémon Son Ancient Los partidarios Son Ancient Las herramientas Son Ancient Entonces 70 Más 10 Vamos sumando De poquito Un poquito Después tenemos A Midtribus O El Melenaleteo Mientras este Pokémon Este en el puesto de activo El tercer Pokémon Este de acá Mientras este Pokémon Este en el puesto de activo Todas las características De la batalla Oponente Siempre Ah ya Los Pokémon Oponente El Pokémon Activo Oponente No tiene habilidad Excepto A la voladora Impredecir Hace 90 puntos de daño Coloca 2 contadores Daño en los Pokémon De la banca De tu oponente De la manera que quieras 2 contadores No más para atacar Después tenemos Al Reptalar La paquete si lo conocemos Porque Tira al descarte Una carta De la parte superior Del más oponente Con azul de energía Y con 220 Este Pokémon También se hace 90 puntos de daño En sí mismo Y quema Al oponente Entonces 130 Entre comillas Con el Reptalar Grinja Ya lo conocemos Brahma Luna También lo conocemos Puede ser Kjow Se hace 200 de daño Y 220 Si rompemos un estadio No hay estadio Ancien Ojo Debería haber salido Un estadio Ancien Tenemos 3 Dark Patch 4 Basicas Terrestres Una Cañita Un Palpat 4 Nido Bolas Una Pesobol 4 Pokegear Para sacar los partidarios Y jugarlos 2 Carritos Cambio 1 Catcher Del Ace Spec 2 Counter Catcher 2 Ultra Bola 2 Booster Del pasado 4 Satas 4 Satas 4 de este tipo Que miramos las primeras 6 Con este de acá Con este miramos las primeras 6 Elegimos 2 Y descartamos el resto ¿Dónde está el mazo? Acá está 3 Pokeparadas 7 Oscuras Y 3 Lucha Opinión del mazo Hay más opciones Por ejemplo Está con 2 Doomspars Que cuando evolucionas A 2 Doomspars Poder robar 3 cartas Pero también mantiene La base de 3 Miraydon 4 Bramalunas Acá por lo menos Son 4 Melenaleteo Sin Bramaluna Vistar Y X Mejor dicho Ni Reptalada ¿Qué cambia? Este tiene más herramientas Ah Y la ¿Lazerspeck Es el que carga? No Que busca energía No me acuerdo ¿Qué hace Stazerspeck? A ver Vamos a verlo Ni me acuerdo Ni me acuerdo ¿Qué hace Stazerspeck? A ver ¿Qué hace Stazerspeck? Te lo todo busco Mira Puedes usar tantos Como también Roba tantas cartas Como el número De Pokémon antiguo En campo Eh 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 Se parece Harto Después La otra versión Es con Cobalion Para debilitar A Charizard Este Esta me llama Más la atención Con el 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 Donfant del pasado Y el Reptalada Pero quizás Este partidario O sea Este Espec Ya tenía Robo Penizada Un Bossorder Ojo Una Ultra Bola Ojo Una Ultra Bola Para descartar Energías O descartar Pokémon O cartas Ancient Si Se parecen a todas Las listas Son 4 Bramaluna 3 Miraydon O 3 Miraydon 4 Bramaluna Ahí ves tú Como quieres Ah Porque Bramaluna Son oscuras Son 7 Oscuras 3 Mira tú Está entrete Está entrete Y el resto Se parecen mucho Son muy Muy similares Las listas Y las del futuro También Esta es Uh Y esta de acá Esta cochinada De acá Está entretenido A ver más Está entretenido Está entrete Estamos viendo Un poquito Del meta Que se viene Un Ferro Palmas Un Ferro Verdor Un Ferro Paladín Un Ferrotesta Eh Me acordé el nombre Ferrotesta Un Miraydon Y un Ferro ¿Qué hace el Ferro Rodada? Vale A ver ¿Qué hace? Lo dejo ahí Para que lo vean Y yo te lo Traduzco Ferro Rodada Mientras Tenga la Booster Este Pokémon Es considerado Acero Y Lucha Elige una Carta Unida De este Pokémon Y Ah Movemos Una Energía Ah Este ya Existe Este ya Existe Bro Estoy puro Deseando Esta es la Que cargáis Energía En los Pokémon Del futuro Morty ¿Qué hace Morty? A ver ¿Qué hace Morty? Vale Tienes que descartar Una carta De tu mano Robar Tantas cartas De tu Mazo Como el Número de Pokémon En la Banca De tu Volente Está Bueno Morty Bueno 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 Yo lo pondría En el del Pasado Para descartar No sé Una carta Ancien Que ya no juegues Y robar Pero es que El pasado Necesita Cargar Energía Y acá ¿Cómo lo Cargamos? Con Electric Generator No Con El Miraydon ¿Cuántas energías Tiene? 4 3 3 2 Ah Un poquito Más estratégico 4 3 3 2 Bueno Que con Esta Podéis Recargar Energía A los Futuros Y Asumo Que tiene El interruptor Lo vi Por ahí Interruptor 2 Para moverlo Tentrate Tentrate A ver Mis panas Eso fue Ay Eso fue Me equivoqué De botón Eso fue La revisión De la Champions League De Fukuoka 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 ¿Ya? Dejen su like Suscríbanse Los que no están suscritos Y nos vemos En la próxima Besitos Chau chau Tengo que arreglar La cámara Mira Esta es la cámara Dice Eos Webcam Utility Fz Estoy usando La 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 de AliExpress Y me veo chiquito Me veo chiquito Ya Like Suspare más contenido De cartas Pokémon Vamos a esperar A que nos Revelen Estos de acá Pero ya Vimos más o menos Cómo eran Así que Like Suspare más contenido De cartas Pokémon Mester Toro 5 En ptsgostor .com Y 5% De descuento En all games Nos vemos Ah Se vienen Vídeos Y directos Más seguidos Eso Besitos Chau chau Más seguidos Los Más seguidos